¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí estamos en Vitoria, a punto de hacer el Running San Juanero. Faltan dos días para la Madrid-Lisboa y estoy más nervioso que la madre que parió al diablo. No creo que una retirada a tiempo sea una victoria, quizás porque jamás creí en las retiradas y jamás creí en las rendiciones, pero puede ser que la vida todavía tenga que enseñarme esa lección. En cambio, sí que estoy bastante de acuerdo que una derrota a tiempo es una victoria. Es más, estoy bastante de acuerdo que una derrota, un fracaso, que la vida te pegue una buena hostia a tiempo es la mejor de las victorias. Y esto es lo que me pasó justamente hace un año en la Madrid-Lisboa, en esos 770 kilómetros sin parar de la Powerade Madrid-Lisboa, en la que tenía 55 horas y a la que a la hora 40, cata crocker, me pegué una hostia y tuvieron que venir a rescatarme. Entonces diréis, joder San Juan, ¿y no te jodió no acabar la carrera? Joder, sí me jodió. Me jodió no acabar la carrera, me jodió la caída, me jodió el rescate, me jodió estar dos meses prácticamente sin sensibilidad en las manos y me jodió, por culpa de eso, estar así, así, así de a punto, si no hubiera sido por una sanjuanada de última hora, de no poder participar y por tanto no poder acabar el Ultraman de Hawái, que era el campeonato del mundo y que era para mí el sueño del año. Entonces, ¿por qué digo que una caída, una derrota o un fracaso a tiempo es la mejor victoria? Pues muy sencillo, habrá quien dirá, ah no, es que esto lo dice porque como se la pegó y como no lo consiguió, ahora nos está pegando esta chapa. Podría ser, pero yo creo que no es el caso. Incluso habrá quien dirá, ah no, es que como ahora le viene otra vez el reto y está cagado, pues podría ser, porque nunca se sabe, aunque no contemplo el no acabar y lo voy a dar todo para llegar como sea. Pero aún así puede suceder cualquier cosa. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues muy sencillo. Porque el año pasado, cuando llegué a la Madrid-Lisboa, llegué muy sobradito, llegué muy chulín y llegué muy pecholata. Y llegué como diciendo, quizá no para afuera, porque para afuera sí que me han enseñado esto de ser muy conservador, etc. Pero para adentro, y sin decirlo, y a pesar de hacerme el humilde, por dentro iba pensando, chaval, esto te lo comes. Y la siguiente, que es el Ultraman Hawaii, te lo comes también. Y lo que venga, te lo comes también. Y lo siguiente, te lo comes también. Iba ahí pues, en fin, sobrado, pasado de vueltas y pensándome que iba a comerme el mundo. Por eso que una buena hostia a tiempo, al menos la que me dio a mí la Madrid-Lisboa, creo que me sirvió para luego poder acabar el Ultraman Hawaii y poder plantearme la Titan, los 5 Ironmans Mongolia, y plantearme este año que viene y en la segunda ocasión la Madrid-Lisboa. Cuando todo sale bien, es muy fácil. Y os lo digo yo que durante veintipico pruebas, es decir, durante estos dos años, todo ha ido bien y las he acabado todos. Y hostia, el San Juan. En muchas ocasiones he estado al límite de no acabar, como por ejemplo en la cabales del Ben, como por ejemplo en el Ultraman de Gales, como por ejemplo incluso en el primer Ironman, como por ejemplo en el Ironman con Mercé, que llegamos a 8 minutos. Pero cuando todo sale bien, y sobre todo cuando eres un tío que peca de ser poco humilde como yo, poco aprendes. Al contrario, lo único que aprendes es, me cago en la puta, aunque me haya salvado la campana, lo he hecho por mis cojones y porque soy el mejor. Y empiezas a perderle el respeto a este tipo de pruebas, a los entrenos que tienes que hacer, a la alimentación, a descansarlo, a recuperarlo. Y te acabas encomendando un poco, pues al milagro, a la épica, a los cojones, al corazón, a venga, venga, venga. Y en estas carreras, como en tantas otras cosas en la vida, la épica y el milagro puede salvarte una vez, quizá dos, quizá tres, pero no más. Creo que cuando llegó la Madrid-Lisboa no la traté con el suficiente respeto, y eso es lo que pasó, que me pegó una hostia que me podría haber costado muchas cosas. No la entrené lo suficiente, no le tuve el suficiente miedo, no le tuve el suficiente respeto, y pensé, pa, no has cogido nunca la mountain bike, pues te vas aquí, entrenas un par de meses, además el llano y además con un amigo, y te vas a la carrera solo y seguro que lo consigues. ¿Por qué? Bueno, pues porque qué cojones, eres el San Juan y hasta ahora lo has conseguido todo. Así que señores, humildad, yo el primero, eh, tengo que recordármelo, porque venga, venga, somos unos superhéroes, ¿no? Pero no solo en el deporte, no solo en el trabajo, no solo en la pareja, no solo en la vida, no solo en los retos, sino en todo aquello que queramos proponernos. Primero de todo, primera conclusión, ¿todo es posible? Creo que sí. Segundo, ¿es posible si no lo damos todo? Pues a veces, por más que le pongamos épica, no lo vamos a conseguir. Así que si de verdad queréis sacaros esas suposiciones, queréis ese trabajo, queréis que esa chica os diga que sí, o que os siga diciendo que sí a lo largo de los años, a currárselo y a respetarlo. Yo creo que este año para la Madrid-Lisboa me la he currado como el que más, la he entrenado, me la he preparado, la he respetado, y ahora sí ya, que sea lo que Dios quiera, joder. Y ahora sí que ya me callo y me dejo de parrafazos que vaya uno os he soltado. Ahora sí, like al vídeo si os ha gustado, y venga, me voy a correr, que he quedado con unos moreguitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que tengo que entrenar. Ah, coño, o sea, pues soy yo que vengo a verte a ti y tú te me vas a entrenar. Sí, 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 tengo que venir, te veo y voy. Bueno, ¿qué entrenas? ¿Qué entrenas? ¿Qué clase artística? ¿Qué te ha pasado? A ver. Pues nada, que estoy jodido y ya llevo cuatro meses sin correr. ¿Sí? Y ahora me vine de vacaciones, estuve en Bilbao, salí a correr allí y rompí. Bueno, ¿qué? ¿Lo vamos a recuperar bien esto, no? Recuperaremos, sí, claro. No te acompaño, pero a recuperar. Así me gusta. A ver, por aquí... ¡Opa! Soy la única mujer, creo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Que no hay mujeres por aquí? ¿O qué? ¿O es que el tema...? Ah, y encima vengo desde Asturias. ¡Hombre, pero he descritado, hombre! ¡Hombre, pero he descritado, hombre! ¡Hombre, gracias, familia! Tira, tira, a ver si nada solo para empezar ya te queda resalado. ¿Que dices que te vienes a la pensión a dormir conmigo hoy? Va a ser que sí. ¿Qué ha pasado con la mujer? Cuéntame, hombre. Pues nada, que hoy es nuestro aniversario. Sí. Y le he tenido que pedir una solicitud para que me deje de... Ay, la madre que... La madre que te parió. Y correr un ratillo contigo. Desalmado. Si ya tendrá a la mujer además razón por quejarse de que cada noche te metas en la cama viendo el vídeo... Sí. Con que además el día del aniversario te vengas a dormir conmigo en la pensión. Vamos aquí de... De... ¿Cómo se llama? De Cochescova. Yo también soy un cabrón. Porque ahora va un poco ahogada y le hago la entrevista ahora. No pasa nada. Oye, cuéntame, martes, jueves y sábados, ¿qué pasa aquí? Pues nada, aquí me he tenido mucha afición al running. Sí. Martes, jueves y sábados, running Fizz. Con Martín Fizz, con el puto amo, ¿eh? Que además os asesora y os da entrenos y todo. Hay tres grupos. Abrazado, intermedio e iniciación. Sí. Martín siempre va haciendo la goma en el de iniciación. Siempre va con los últimos. Ah, qué bueno. El tío se lo curra un montón. Es una gozada. Hostia, Martín, bestia parda. A ver si la próxima vez me paso por aquí y me das unos consejos, coño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pata coja. Cuéntame qué ha pasado. Eh, en el puerto en Francia. ¿Sí? Ahí te la nos chico en la bici. Ostras, ¿y entonces qué llevas ahí? ¿Una buena pelada o qué? Hostia, chaval. No, la pata. Uf. Pero... Ah, coño. Uy, uy, uy. Bueno, pero estás entero. Sí. ¿La bici está entera? Sí. Bueno, pues mira. ¡Epa! El tardón, que estás sacando los fulmones por la boca porque te has pegado un sprint. No, ya venía a unos kilómetritos. Pero no, pero no has llegado a tiempo, hombre. Como en día, el curro es el curro. Ah, eso sí, eso sí que es verdad, el curro es el curro. Como en día. Ah, bueno, ¿cuánto es de lejos? Media hora desde aquí. Ah, eso no es nada, hombre, coño. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues venga, nos vamos corriendo para casa, media horita larga. ¡Epa! ¡Hasta luego! Media horita larga que hemos corrido. Ahí es el mismo que toca el bañerito.